No es privativo del estado de Campeche, en general en todo el mundo hay violencia y hay muchos problemas de este tipo de inseguridad. Sin embargo aquí hemos estado platicando con las autoridades competentes y todos están abocados a su trabajo, están participando en cómo reforzar la seguridad. Insisto, es un trabajo que ya están trabajando las autoridades, es un problema que está siendo ya atendido y sabemos que recientemente se autorizaron la creación de cierplas más parapolicías, lo cual quiere decir que se están tomando cartas señales. Evidentemente que lo que tenemos que hacer es la difusión de los problemas pero de una manera propositiva para no caer en un ambiente de psicosis y cosas que provocan obviamente que la gente se desinforme en ocasiones. Hay que procurar que la gente esté enterada pero con datos relevantes, datos importantes y cosas que le ayuden no solamente a él sino que con su mensaje la ciudadanía lo reciba como una forma de decir bueno sabemos que ocurrió, no sabemos ni siquiera todo lo que acontece detrás de algún delito. Entonces siempre estamos generando información que en ocasiones no es la correcta. Entonces tenemos por eso insistimos, la sociedad y el gobierno tienen que ir de la mano para procurar y evitar este tipo de psicosis y resolver los problemas que se presentan con este tipo de alusiones.